Hola gente bonita, ahora te vamos para el río de San Andrés, ¿cómo se llamadas? Las narices, las narices, y como verán el piso aquí es un poco pedregoso y árido. Ah, dámelo, los vengos si quieres, gracias, y vamos a bajar hasta allá, luego vienen a la gente, que vienen a ir al río, y aquí hay muchos árboles que están cubiertos como por maracuyas ocho y otros, o quién sabe qué, tipo de enredaderas, y a ver qué pasa cuando lleguemos al río de San Andrés. Bueno gente, pues ya estamos aquí en el río, como pueden ver, miren, aquí en lo que sería el río, ahí están las cuevas que dice mi primo, vamos a ver qué hay, en esas putas cuevas, sí, güey, vamos a cruzar el río, qué güey, hay un pinche perra fría, güey, ya está el pinche calor, sí, no se me quita boca. Pero vamos a seguir pasando, el más alto que vaya marcando el camino, güey. Vamos a seguir pasando ahorita, porque está bien pinche fría el agua. Y pues bueno, ahorita vamos a ver como pasamos Como pueden ver el río está bien en medio, ah su puto Porque no quiero andar wey, así que yo le voy a continuar Vean wey, estoy nadando y estoy en el puto vacío Ya wey, si quieres todo solo Vamos a, como pa' ya estás wey, vamos a grabar Y pues bueno, ya estamos del otro lado de la cueva, ahorita ya estamos en la cueva Y Jordan va a espantar al murciélago No espantó nada, dicen que aquí hay murciélagos Y vamos a ir a ver si es cierto Metámonos Lord, para ver que hay Miren como aquí se junta esto, tal vez cuando viene el agua, hasta acá llega Y miren, aquí hay de esas cosas que usan los lanzantes prehispánicos Coquitos Ahí está salido, ahorita nos voy a juntar Miren vamos a pasar, metámonos Lord Como pueden ver aquí hay un chico de murciélagos, a la verga Igual chocamos con un puto murciélago Aquí si hay wey ¿Si se ven? Pueden ver como No hay sean crías Si wey, no son crías Es de mamaditas chiquitas Y el pedo es que están ¿Cómo les dijera? Me pasas mucho porque ¿Porque que wey? No mames Si wey, bueno Bueno estos crías no Ese, ese, ese Miren ahí los murciélagos Wey wey, están volando viva de nosotros ¿Si los pueden ver? No mames Miren ahí hay uno Miren ahí hay uno Me está colgando Ahí se acaba de meterme, ya está saliendo un chingo, miren Miren como vuelan y se ven bien vergas Ahora hijo de su puta madre Fíjense como los pinches murciélagos nos siguen Nos quieren intimidar a los putos pero se la pelan porque a mí no me dan miedo Ya después de que ven que no hace nada Se esconden Porque realmente no nos hicieron nada Y no les estamos haciendo nada A continuación hay un hoyo por el cual ¿Vamos a meternos, George? Vamos Vamos a caminar hacia la cueva Después del recibimiento de los murciélagos ¿Hay víboras? No, pueden salir mal ¿Murciélagos? Sí Pero no hace nada, güey No, güey, pero a ver ¿Vamos a seguir caminando? Sí, ya están saliendo más Yo veo los mismos, güey Vendas Si quieres Y miren Güey, por ahí hay un chingo Aquí hay un chingo También podemos ver formaciones rocosas como No, güey, allá es un túnel hacia arriba irá Ah, no, mames Como pueden observar Sí, bueno, vamos a meternos un poquito más, George Hay que ir para abajo porque a esas horas Luego pueden llegar a haber víboras en esta cueva ¿Y qué pasa? ¿Nos pueden morder? Sí, güey Bueno, sí, güey, de aquí se puede observar todavía Si nos llegara a morder algún pinche de esas pendejadas Pues, ni pedo A vacunarnos contra la pendeja rabia Miren lo que hacemos por sus likes Sí Miren ahí va un pinche policielo Borran eso Bueno, esta cueva no tiene mucho que ofrecer Dos, la otra cueva está más chingona, güey Sí, güey, eso es un túnel Métete, güey Ahí síganme entrando si quieren, güey ¿Cómo brilla en la tierra? Gracias a la salinidad que hay Exactamente Y a la alta salinidad del suelo Pero si quieres que te ofrezca más esta cueva Ve, ya se mete allá, güey Hay un túnel El cual te guía hacia arriba ¿Ustedes ya se han metido? Vete para allá, güey Te espanto los pinches murciélagos No, güey, no los espantes No, bueno, si se te vienen como ese, güey Y me veas en la pinche cabeza, güey Miren Todo eso que está volando ahorita son pequeños murciélagos Ahí hay una cueva Parece que cabe alguien a gatas Pero no nos vamos a meter Porque no tenemos ni botas Ni equipo Ni equipo para meterlos Por lo tanto, vamos a ver Qué hay en otra cueva Y vamos a salir de volada Me la voy a poner Volvemos enseguida Lucas, no te coman los murciélagos En un ratito volvemos Bueno, señores, ahorita ya nos vamos Es un poco tarde Y parece que estuvo lloviendo por allá arriba Y ahorita se escuchan como tronidos Como rayos Pero no está tan ruido como para que lleva Mi primo, Dustin, dice que Ya no está en caer la avenida Cuando se crece el río Entonces Nos vamos a despedir de este bonito lugar En breve seguiremos Con esta Entra Escuchen Si el río apenas está ahí Se puede ver bien diabólico Cómo crece el río Pero bueno, nosotros ya nos vamos Espero que el video les haya gustado Si les haces, denle like Suscribanse Y espero les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video